Ella es un canal avanzado en conexión con los seres elementales en la tierra. Hadas, duendes y gnomos. Hoy, estudia eso hace 40 años y también lo enseña. Valora más la compañía de los duendes que la de las personas, dice. Ni son un mito ni una fantasía. Existen y están ahí. Los ve físicamente. Nadie le creía, por supuesto. Yo tampoco. Pero un poco me convenció. Hoy en La Cruda hablamos con Lily Shelley. Soy duendóloga. Siempre me gustó hacer preguntas. Quizás algunas de más. Más que nada para absorber la tita y después en una reunión social hacerme el que sé de algo. También siempre me gustó conocer historias distintas. Cuanto más distintas o más conmovedoras, mejor. De chusma, obvio. De esto se trata La Cruda. Charlas cara a cara con personas que tienen cositas lindas o feas, o muy feas, para contar. Sin reglas, sin caretas y sin vergüenza. Bienvenidos a La Cruda. Denle click al botón seguir para enterarse de nuevos capítulos. Lily, con todo respeto, nada, antes de empezar a grabar me voy a ir a fumar un velón del tamaño del fémur de LeBron James. ¿Si me aguardás un segundo? Por supuesto que sí. No, 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 no. Ahora sí. ¿Cómo estás? Listo, ¿qué tal? Un gusto. Lily, ¿a qué te dedicas? Mira, los medios me pusieron duendóloga. Oh, bien, bueno. Los medios. Yo te diría que soy una investigadora del tema esférico, de la naturaleza, de duendes, de nomos, de hadas. ¿Se dice nomos? Nomos, sí, 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 nomos. Es G-N-O. Sí. En sí sería la palabra nomo, verdaderamente. Y nosotros convertimos la G y la N en una N, o sea, le decimos ñomo. Vamos cronológicamente. ¿Cuándo empezaste a ver o a flashear o a investigar o qué te atrapó de todo este mundo? ¿Cuándo eras más chica? ¿Cuándo? Desde muy niña, que empecé a investigar, te diría que sería prácticamente adolescente, ¿no? Pero debido a la vida que te lleva a las injusticias, a que no te crean, a que siempre fuiste la loca, la rara, la especial. Entonces, eso te lleva. Desde que empecé fue uno de esos chiquitos que ahora se sabe bastante, que de repente veían ese amiguito invisible. ¿Lo veías? Sí, totalmente. Yo era de caballito. Mirá lo que te cuento. Era chiquita, mis padres se habían mudado enfrente del Parque Centenario. Sí. Te hablo hace muchos años atrás, en el año 65 más o menos, o sea, que empecé a sacar cuentas. El Parque Centenario no era lo que es ahora. Sí. Era un parque muy frondoso, prácticamente sin gente. Había una colonia, una calecita que siempre estuvo. Y ahí me crié, o sea, como nena podía cruzar, jugaba sola. Sola, ibas, venías. No había inseguridad en aquel momento. Y ahí fue en un arbusto cuando tuve mi primer encuentro con algo raro. Que es más, no me asustó, me enojé. Cuando fui a casa y lo dije, mis padres empresarios, bueno, ya ahí empezó el problema. Mis padres empresarios, me encanta. Sí, totalmente. ¿Cómo decir, rasos? Claro, claro. Porque ahí empezó el problema radical. Y por eso me dedico, creo que hoy, a esto. Pará, ¿qué viste? Era algo chiquito, te podría decir tipo enano, pero sin ser enano, raro, ojos brillosos. No me causó miedo, porque para mí era normal. Viste que a un chiquito no le tiene miedo a nada. Sí. Hoy lo comprendo. En su momento jugaba. Mirá. ¿Estás segura que no era un enano? No, un enano de verdad, no, en absoluto. Si no era una especie de ser, como si ese arbusto o la tierra se hubiera convertido en algo, imitando a un humano. Pero yo estaba segura que no, y me encantaba estar segura, y lo buscaba, y iba, y hablaba, y conversaba. ¿Siempre estaba ahí? La mayoría de las veces, muchas veces no lo encontré ni iba triste, pero... Pero estaba como en el paraba en ese arbusto. Sí, sí, prácticamente sí, porque era como una cueva que había, o sea, el arbusto hacía, en la maleza, había como un recubierto, y yo me sentaba ahí. Es más, jugaba con un jueguito de café, de esos que juegan las nenas, y servía el té, el café, jugaba. ¿Hablaba español? Yo entendía lo que me decía, no sé si hoy en día, vocalmente, pero yo entendía, sabía lo que me quería decir. ¿Y qué te decía? Que no tenga miedo, que juguemos, hablábamos de un montón de cosas. Yo le decía que me quería ir de mi casa. Con él, psicológicamente, hoy, bueno, estoy, te imaginas, para muchas cosas. Pero le decía eso, porque la gente no entendía, me decía... ¿Y todo porque no te creían? Porque no me creían, claro, que yo les decía, yo fui a casa y le dije a mamá y a papá que quería, que tenía un amigo, todo. Me dice, nunca te van a creer. Y eso fue lo que más me impulsó, ¿entendés? A decir, voy a estudiar un montón de cosas, voy a seguir diferentes carreras, para que el día de mañana poder hablar con propiedad de lo que a esa criatura le había pasado, que era yo misma. ¿Entendés? En la incomprensión humana, quizás, o la comprensión familiar, o la incomprensión familiar. Te hice este juego de palabras, ¿por qué? Porque a su vez tenía una tía vidente, la tía Beba, y una abuela curandera. Entonces, cuando me esplacé con ellas, me creyeron, y me dijeron, claro, que sí, que siga, que hay muchas cosas que los humanos no llegan a ver. Pero algunos humanos sí llegan a ver, porque lo ves con los ojos del corazón. ¡Ay, puta! Es así. Para verlos, ¿hay que tener una visión distinta, hay que estar más elevado, o es un don, como un clariaudiente, un clarividente? No, creo que hay que creer para ver. Ah, o sea, pero vos creés que no es algo que vos generás en tu cabeza. Está, es físico, ¿lo podés tocar? No, no, no lo podés tocar, porque cuando querés tocarlo es como si fuera un holograma, no llegás a tocarlo. De hecho, con los años aprendí que era energía. ¿Por qué aprendí que era energía? Mira, para ello tuve que comprar varios aparatos, entre ellos un aparato que se llama Kirlian, la fotografía Kirlian. Esta es la foto de un dedo. Vos fíjate un dedo lo que genera, te imaginás todo nuestro cuerpo. O sea, con los años aprendí que tenemos un prana, un aura, que tampoco lo vemos continuamente. Vos no me estás viendo mi prana o mi aura, mi ni yo a vos. Dicen que hay gente que ve el aura, tipo, a color azul. Sí, sí, por supuesto que se llega a ver. Cualquiera, de hecho, lo puede ver. No tenés que estar preparado. Lo único que tenés que tener es una pared lisa, algo que no te enfoque las pupilas, que no te los dan, y llegás a ver. Si te concentrás, todos podemos ver absolutamente todo. Entre ellos los duendes, las hadas. Lo que pasa es que el ser humano se cierra tanto en sí mismo y la vorágimen de la vida te lleva a seguir caminando, a seguir insistiendo, a luchar por vivir directamente, que no parás en las cosas sutiles. Como a Papá Noel, la estética de Papá Noel se la dio la gaseosa, la coca, y lo inventaron y le dieron esa estética de gordo, que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús, ni con el... Que también se lo dio alguien a esa imagen, y los tres reyes magos y toda la zaraza. ¿Por qué tienen esa estética elfística de orejones, narigones, dedos flacos largos, como el muñeco que trajiste que debe pesar 46 kilos? Que gracias por traerlo. Igual esto es solo audio. ¿Por qué le... quién le dio esa estética? ¿Era así el chaboncito que viste? Vas o menos. La estética yo creo que se la da la gente que los ha visto en algún momento. Vos imaginate que de repente tenés un montículo de tierra. Yo siempre hablo de la Pachamama. Imaginate, la Pachamama, la tierra, que de repente se levanta y quiere tomar forma lo más parecido a un humano, que obviamente no llega a ser. Entonces, bueno, salen orejas grandes, nariz, algunos son gorditos, otros no. Yo he visto algo rarísimo en Bariloche, como para que te imagines lo que vi, un yuyo largo, alto, de metro 20, corriendo. Simplemente, con una nariz y le veían las patas correr. ¿Fumamos y oío? Suena lo quiso. No, no, es más, no fumo, no bebo, no tomo café. ¿Y por qué está linkeado? En mi vida me drogué. ¿Por qué está linkeado con el consumo de hongos y de alucinaciones? Viste que está como en broma. Totalmente. A nivel comedia está linkeado como, uy, un enano, estoy re fumado. O hablé con un árbol. Exactamente. No, bueno, pero eso uno puede flashear y hablar con un árbol. Eso es tangible y uno lo puede ver. Lo tuyo es un planteo que no lo pueden ver todo. Por ejemplo, ¿a vos te acompañó tu marido? Sí. ¿Él alguna vez los vio estos KIA? No, en absoluto y es totalmente escéptico. ¿Por qué? ¿No cree? Cree en lo que yo digo, pero no los llegó a ver. Y los años, con los años, de hecho, llevamos prácticamente 45 años casados, aprendió. No a verlos, sino aprendió a creer. Ok. Y vos antes dijiste un montículo, que era la Pachamama, la tierra que se materializaba o se humanizaba en una búsqueda de... ¿Qué es un duende? ¿Qué es un gnomo? ¿Un gnomo? ¿Cuál es la definición? Es un ser de la naturaleza. A ver, ¿cómo te podría definir rapidísimo? Imaginate una cadena del cielo a la tierra. La cadena tiene eslabones. Cada eslabón va con algo. Cuando empezamos por Dios, obviamente, la gente que cree en Dios o algo superior, pongámosle Dios, arcángeles, ángeles, serafines, querubines, mago, gnomo, duende, son los que están en la tierra paralelamente a nosotros, en un multiuniverso, que eso hasta está comprobado a nivel científico, que no está en nuestro universo, sino hay multiuniversos. En la tierra tenés los gnomos, ese espíritu de la tierra. O sea, es como que nuestro mundo está compuesto por cuatro fuerzas, Miguel. Aire, tierra, fuego y agua. La fuerza de la tierra es la que tienen los gnomos, los duendes, las piedras preciosas, todo lo que es nuestra naturaleza. Las flores con las hadas, los elfos, los que vuelan, los que cuidan nuestro aire completamente. ¿Hay algún lugar como uno dice, quiero tener contactos con el más alá, y vos decís, anda al Uri Torco, con, no sé, con Patricia Sosa, andate al Uri Torco. ¿Hay un lugar que sea común, donde sea más propenso a aparecer los KIA? Mira, todo lo que sea naturaleza. Hoy en día, si me nombrás el Uri Torco, te voy a decir que está muy trillado el Uri Torco, porque hasta está privatizado, no vas a encontrar uno. Claro, hay un estorco. Claro, o sea, andate más allá, andate donde no vaya nadie, donde tengas un lago, donde vos puedas entrar en la sintonía de la naturaleza, sin necesidad de tomar nada, de fumar nada, simplemente despejarte un poquito y tratar de aprender a escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar el sonido de la naturaleza, el lenguaje de las hojas, de los árboles. Vos sabés que todo eso habla. Y una vez que vos entras en esa sintonía, cerrá los ojos y cuando los abrís, seguramente tengas un duende o un hada cerca tuyo. ¿Y lo voy a ver? Seguramente sí. Si querés, lo vas a ver. Y ahí te conjugo. Y no me digas que va a ser tu imaginación, porque ahí es donde nosotros empezamos a divagar. ¿Lo imaginé? O lo vi. O no, o me pareció ver algo correr, pero hice así, no lo vi más. Bueno, insistí, porque realmente al principio lo sentimos, luego lo vemos con el rabillo del ojo hasta que los tenés delante tuyo. Con los años y con el estudio y con elevar tu mente y empezar a conocer cosas nuevas, los empezaste a ver de diferente manera, más definidos, la pilchita, unas sandalitas lindas. No, no, no mucho, no mucho. A veces es algo muy borroso, a veces son distintas bolas, como que pasan corriendo, feos, peludos, brillosos. No, no, digas feo, algo peludo y redondo, ¿eh? Bueno. No te lo voy a permitir. No, 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 no. No, pero yo siempre digo una hermosa fealdad. Mirá, con los años conocí mucha gente. Entre esas personas que conocí fue el astróloga Lili Zulios, ¿la recordás? No. Lili Zulios era esa astróloga que estaba dando los horóscopos siempre al mediodía, creo que en Canal 9 había sido. Bueno, y ella siempre también avaló lo que yo dije. De hecho, se hizo como mi madrina, ¿no es cierto? Y decía, tocaba el timbre de la casa, bueno, ya llega Liliana y ellos. Me dice, estás rodeada de duendes. Y los veía constantemente, mucho más que yo. Me dice, ¿sabés lo que pasa, Liliana? Sí, todo lo dijo en canales de TV. Dice, pero ahora van a decir, ya la vejez o no ve cualquier cosa. Está senil, demencia senil. Porque la gente no te cree. Cuesta mucho que te crean. Lo que pasa es que también cree, a ver, no es. ¿Es ser un ignorante creer solo en lo que uno ve? Realmente yo creo que sí, que todo lo que uno ve es ignorante porque hay muchas cosas que no vemos. De hecho, hay almas en pena, hay otras cosas. Almas en pena. Ah, almas en pena. Claro, hay espíritus también que están y que conviven con nosotros y no los estamos viendo. Por eso, como te mostré la foto de nuestra aura, que eso lo hicieron los esposos soviéticos con las cámaras Kirlian, tampoco la estás viendo y existe. Y está comprobado a nivel científico. ¿Y para qué sirve el aura o verla? Y verla para prevenir diferentes cosas, para saber cómo está tu energía, si está bien, si está mal. Si tenés los chupaprana, ¿qué es un chupaprana? Alto chupaprana. Alto chupaprana, ahí está. Estás hablando con una persona y de repente te podés sentir bien porque te carga de energía o te podés sentir mal porque te está absorbiendo toda la energía. ¿No te pasó muchas veces que por ahí fuiste a una casa y decís, che qué mal que me siento, quiero salir corriendo? O que te querés quedar todo un día. Sí, como que hay vibra baja. Claro, bueno, esa vibra baja también se basa en diferentes energías, en cosas oscuras que pueden haber en esa casa y hace que esa vibra sea baja. ¿Vos ves mi aura? Ya. En este momento no porque hay una cortinita detrás que no lo permite. ¿Pero dónde debería pararme? Y por ahí en algo más sencillo como allá, bajando luces y se puede llegar a ver tu aura. ¿Pero podés ver cómo está mi energía? Sí, sí se puede ver cómo está tu energía, inclusive se puede medir tu energía. ¿Por qué hacerlo ahora? Pero te lo voy a decir así simplemente, mira, y por intuición, no nos conocemos, ¿no es cierto? Creo que es la primera vez que nos vemos personalmente. Tenés una buena vibra, pero yo te diría hay como una, en tu aura, una depresión dulce. Me vas a decir, ¿qué es eso? No estoy depresivo para nada. Me encanta. No te estoy diciendo, dale, bueno, no te estoy diciendo tampoco que estés depresivo. Pero sí. Depresión dulce, que es lo que se marca alrededor sin verla, simplemente por sentirla, que esto te lleva a los años, es cuando alguien esconde su pena y evita dar al entorno lo que sucede. Eso se llama depresión dulce y es lo que siento con vos. ¿Por qué? Porque los ojos son el espejo del alma. Y los ojos, aunque te tengo un poquito lejos y soy media chicata también, sí reflejan destellos. Y eso es lo que me da... Es porque fumé recién. No, puede ser, pero no hace falta a veces fumar para cambiar. Los ojos son el espejo y nada, nada los va a cambiar, como tampoco va a cambiar nuestra aura. Vos podés flashear en tu mente, podés decir en tu mente lo que quieras imaginar, pero los ojos y áuricamente no mentís. A mí ayer mi mujer me dijo que vibro re bajo. Ajá. ¿Qué es? Y puede ser porque estás bajoneado, porque estás malo, porque todo podés ver negativo. Entonces ahora lo llaman que vibras bajo. Pero no es lo correcto. Vibrar bajo es vibrar en oscuridad. Y vos no vibras en oscuridad, quizás vibras en la lucha diaria, que eso no es vibrar bajo. Al contrario, eso es estar en una lucha como un guerrero de luz que está constantemente peleándola en el día a día. Podemos hablar un poco, no sé si tiene que ver con lo tuyo. Vos antes nombraste tu tía, Clari, o la tía me va. Sí, sí, sí. Clari Vidente. Te cuento una historia breve, a ver si sabes del tema. Si no, esto ni lo ponemos. Dale, no hay problema. Mi mamá tenía un compañero de trabajo que se le había muerto a su papá. Y fue a lo de una Clari audiente, y la señora le dictó, su padre fallecido le dictó algo a ella. Ella lo escribió, se lo dio a su hijo, y decía cosas que era verdad sí o sí que se lo está diciendo el padre. Cosas muy íntimas, que no lo sabría una chica que te dice, no, tu papá tenía dos brazos, o algo obvio. Entonces yo cuando mi mamá murió, lo primero que hice fue contactar, sin creer, siempre desafiante. No sé si eso te hace estar impermeable o permeable a llegar a las cosas, pero sin creer, desafiante. Hablé con esta chica y le digo, mira, escuchame, yo no creo en esto, pero quiero ver si esto es así, porque quiero ver si es verdad. A ver, comprobame. Primero yo tenía mucho miedo, porque si ella me decía algo de parte de mi vieja, que era real, y yo lo comprobaba, iba a querer ir todos los días. ¿Entendés? Como así, bueno, ahora voy a charlar con mi vieja todos los días. Y ella me dijo, para, primero tengo que ver si ella llegó al lugar para que me pueda comunicar. Sí. ¿Qué son esos lugares? Esos lugares se llaman etapas espirituales. Según como vos fuiste en esta vida, según el conocimiento espiritual, hay gente que desencarna. Desencarna es morir, ¿no es cierto? Se llama así. Te digo esto porque tengo una base muy grande espiritista. Por eso, por eso. Yo, claro, la tía, como te decía, fue una vidente de la Escuela Científica Basilio Espiritista. Una de las mejores. No te diré la creadora, porque venimos de descendencia, ¿no? Pero así. Entonces, es según si vos vas a estar en la luz, si vos quedaste en el limbo. Te voy a poner ejemplos. Si vos te suicidas, ¿qué es lo que sucede? Está muy mal visto ante los ojos de la buena energía o ante los ojos de Dios. Porque tomarías vos por tus medios cuando termina tu vida. Y no es así. Entonces, quedarías en un limbo. No llegaste donde tenías que llegar a esa luz para poder hoy mandar un mensaje a la humanidad. Pero ¿quién te juzga? ¿Quién juzga ese espíritu? Y juzga, llamémoslo el universo, llamémoslo Dios, llamémoslo algo superior. Que no está detectado viendo quién es que no fuimos. Bueno, pero ese universo es el mismo hijo de puta que te hace que te dé cáncer y estés dos años sufriendo. Entonces... No, 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 no. Eso yo creo que pasa más como fuimos. Yo creo mucho en la reencarnación. Y en esta vida venimos a pasar diferentes cosas. Pero está como vos lo asimiles o como vos la pelees. Vos podés llegar a tener cáncer, pero peleala. Porque lo tenés delante, peleala. No te quedes. Y hay mucha gente que le es más fácil tirarse en una cama a llorar a pelearla. Yo he peleado, no por mí misma, pero por un ser querido con una enfermedad, con un trasplante muy jodido. ¿Entendés? Y en nueve meses tuvimos el trasplante justo en un nacimiento. El trasplante. Y creo que ha estado internado, no sé, cinco días como mucho. Cosa que no se puede entender. Pero ¿sabés en qué se basa eso? En la energía también. Sé que es jodido. Es un tema jodido de tratar y de hablar. Porque la gente enferma quizás no lo comprenda de esta manera. Pero todo se basa en energía. ¿Por qué? Te vuelvo a decir. Te hablo de un prana. Las enfermedades siempre, cuando nosotros atraemos cosas, se van a posar en nuestra aura. De nuestra aura pasan a la mente. Y de la mente se hacen físicas. Y eso está comprobado. No, pero está comprobado también que viene de adentro hacia afuera, si es por fumador que te agarra algo en los pulmones. No, por supuesto. Bueno, pero ahí ya hablas de vicio. Lo mismo que tomar alcohol. Sí. Lo mismo que drogar. Yo que un montón de cosas. O sea, uno lo puede hacer por placer. Pero de ahí, cuando ya lo transformas en un vicio y vos sabés que si te fumás dos atados de cigarrillo, sí o sí, vas a terminar mal. Entonces, bueno, también queda en la conciencia de cada uno y en la etapa de cada uno y en la mente o en la ignorancia de cada uno, ¿entendés? Eso es lo que sucede. ¿Qué es prana? Y además, muy jodido de hablar, porque hay cosas que sí no se entienden o no podés dar una explicación que pueda cambiar. Prana es la energía que nosotros emanamos, que es lo que yo te mostraba en la foto. Es toda una energía total. Un aura que tenemos alrededor nuestro. Porque solo por el hecho de estar vivos hay una energía. Todo ser vivo. De hecho, yo tuve la oportunidad, tengo las máquinas y le he sacado a plantas, a árboles, a tierra. Le he sacado a un cigarrillo, a un tomate, a una hoja de limón. No te das una idea cómo sale ese aura. Totalmente. A los animales le saqué. Le pude sacar a un león bebé. Le pude sacar hasta una serpiente donde su energía es totalmente blanca y fría. O sea, tengo todo, todo, digamos, archivado como para demostrarlo. No solo son palabras. Y esto que vos haces, además de sumarte conocimiento y creencias, ¿en qué le sirve a los demás? Porque fuera de lo que vos sepas y podés enseñar, digamos, ¿tiene un fin? ¿Digamos, sirve para mejorar algo, para algo? Sí, por supuesto. De hecho, yo doy clases. O sea, todo me enseñó a todo, a poder explicar, a dar charlas. A que la gente pueda conciencitarse, o sea, tomar conciencia, no me salía la palabra, tomar conciencia de un montón de cosas, de que existe una energía y que todo es energía. Te pongo ejemplo. Vos tenés la llave de tu casa, la tocaste. Yo te le saco una foto de Kirchner y automáticamente eso sale con energía. Más fría, menos fría, sale con energía. Entonces, todo eso que la gente pueda aprender, pueda aprender que existe, pueda aprender que si yo le hablo a una planta, la planta crece y emana energía. Y si voy, la corto y la insulto, queda toda negra esa energía. ¿Por insultarla o por cortarla? Ambas cosas. A veces solo por insultarla baja la energía. Y si encima la agredo, la energía es totalmente oscura. Y es una cosa decirlo, pero otra cosa es cuando vos lo demostrás, ¿entendés? Que ahí decís, bueno, pará, ¿cómo le discuto? ¿Entendés? Entonces, todo eso se basa en energías, en espiritualidades. Y eso también me lleva a hablar de duendes y nomos, que uno lo cataloga siempre con fumarse o con comer cosas raras. No. Lo que pasa es que muchos chamanes que tienen contacto directamente, te hablo chamanes, chamanes, no. Gente que se hace pasar por chamán y te cura. No, no, no. Te hablo con aborígenes, que tuve la oportunidad de ser hasta la madrina de un cacique toba. Donde ellos te hablan y donde ellos por ahí consumen cierto hongo, entonces, claro, eso les hace ver todo con más claridad. Pero obviamente no aconsejo nada porque hoy en día lo están haciendo, consumiendo cosas que no tienen nada que ver con todo eso. ¿Tomaste ayahuasca? No, no, en absoluto, mira, no quiero pensar si llego a tomar, así soy normal. No, ¿sabés qué? Nunca, nunca consumirás, ni siquiera fumar un cigarrillo común. Sí. No me atrajo nada, no soy de tomar café, no bebo, pero simplemente por elección propia, no por algo wow, ¿eh? Te vuelvo a hacer la pregunta que te hice recién. Sí. Todo esto que vos sabés es conocimiento, das clases para bajar conocimiento o subir conocimiento. ¿Para qué sirve? Solo para saber, es como cuando alguien sabe de historia, solo sabe. ¿Te sirve para algún beneficio? ¿Tiene algún beneficio además de ser algo que te guste? Sí, tiene un beneficio espiritual muy grande para mí, porque cuanto más vos sabés y más das, más vas a recibir. Es como una ley de Boomerang. Y mi misión yo creo que en esta vida fue venir, porque a veces me planteé muchas cosas, digo, ¿por qué miércoles tengo que venir, viste, a hacer justo esto? Si podía haber sido veterinaria, ponele, ¿no? Pero yo creo que la misión más grande es poder enseñar que la gente tome conciencia que hay una naturaleza, que hay un mundo más allá que nos espera. Donde la gente tome esa conciencia, creo que toda la humanidad va a ir cambiando. No va a pasar las cosas que pasan, las guerras, no va a pasar la contaminación que le hicimos a nuestra Pachamama, a las aguas, a la tierra. Creo que una vez que aprendamos eso, sea de la mano que sea, si sea de la mano de los duendes, todo el mundo va a ir cambiando, inclusive la humanidad. Pero los kia, los duendes, los gnomos, ¿sirven para algo? ¿Sanan? ¿Dan consejos? ¿O es simplemente tener el poder de ver algo materializado en forma de gnomo? Son esos ángeles ecológicos. ¿Tiran la data? Por supuesto que sí. Y nos ven a nosotros con nuestro aura. O sea, ¿para qué te sirve? Que es la pregunta. Para que si hay alguien malo. Yo te pongo un ejemplo. Viste que yo acá traje un duende, lo tenemos frente. Bueno, si alguien entraría mal, o nos trampearía, o nos estafaría, o algo, te aseguro que se va directamente. No solo se iría, sino que él te lo va a hacer saber de alguna manera. ¿Por qué se tiene la imagen de un gnomo en casa? Porque nos va a cuidar, porque ve nuestra aura. Y si nuestra aura está baja, o hay cierta depre, o como me decías que te dijo tu señora, vibras en... Bajo. Bajo. O sea, el duende, si vos le pedís, te va a subir esa vibración a vos, a la casa, a la familia. Es cuestión creer. Es una cadena, ya te digo. Es como una pala que le das a ese arcángel que nadie duda en su existencia, como para que te ayude acá en la tierra. ¿Los duendes y los gnomos son distintos calafón, o simplemente como diferente raza? No, no, el gnomo es el más viejito, el que lo vas a encontrar más en la naturaleza, en las cuevas. ¿Son viejos? Son más viejos. El duende es el que manda al gnomo que va, que viene, que hace alguna travesura. Nunca se te pasó que te han escondido cosas y no las encontraste. Bueno, y digo, ¿ahí dónde están los duendes? Claro, bueno. Y apareció. Bueno, ahí está donde están los duendes. Tirás una moneda y la apateás para abajo de la cama, algún mueble, y vas a ver que aparecen. Das vuelta una copa, como decían las viejas de antes. Entonces, das vuelta la copa y las cosas aparecen. No es que desaparecen, vos no las estás viendo. Es como una ilusión que ellos hacen sobre vos mismo para decir, che, acá estoy. Empezá a creer, empezá a pensar, aunque sea nombrame, pero nombrame bien. Y perder el tabú del miedo al duende, porque hay gente que dice, son diablillos, ahí entra la religión, que nada que... No hay malos. No, no son seres de la naturaleza. Los malos somos nosotros. Y ¿sabés cuándo a veces se cuadra malo un duende? Vos vas a cazar, caza indiscriminada. Obviamente va a llegar un momento que te va a parecer un ser extraño, te va a poner los puntos y no vas a cazar más en tu vida. Ah, no, chile. No, acá no. Acá no, papu. Quiero ver uno. Quieres ver uno, podemos practicar, enseñarte algunas cosas en meditación, pero no una meditación extrema que vos decís, viste, como la de yoga, que baja los... No, no, no. Simplemente andate a un lugar donde haya extrema naturaleza. Sí. Sentate, empezá con tu mente misma a llamarlo, como a vos se te ocurra, enanos, duendes, ñomos, que querés verlo, y empezá a vibrar. Vas a respirar profundo, vas a exhalar. Cuanto más profundo respiramos, más bajamos nuestro decibel. En sí, siempre, en todo. Entonces, ahí empezá a escuchar, pero a escuchar el sonido del silencio, a escuchar el viento, lo que te dice, a vibrar con el pasto, con la tierra, como estás, inclusive a tomar la tierra en las manos, porque vas a estar totalmente consciente, no hace falta estés inconsciente. Empezar a percibir. Si lo haces asiduamente, te aseguro que va a llegar un momento que primero lo vas a sentir, porque va con todos tus sentidos también, vas a escuchar, vas a mentalizar, vas a sentir gustos, inclusive, distintos en tu paladar, hasta que llega el momento de tener la claridad de verlos. Vos antes me hablabas de una clarividente. Sí, la que veo o escucha, a muertos. Por eso, por eso. La señora esta que vos mencionabas, ella estaba escuchando y escribía. Sí. Hay gente que ve. A mí me ha pasado, con él, en esos recintos de la Escuela Basilio, ver, ver directamente, ver cómo mi tía, te pongo un ejemplo, acá hay mucha gente. Fallecida. Tipo iglesia. No, no, mi tía viva. Ah. Tenía cinco medium, así como estás vos, uno al lado del otro, y ella agarraba un micrófono y decía, esta persona tiene puesto un traje antiguo, una galera, un bastón o algo. Y la gente de atrás, que a su vez pedía que baje tal o cual familiar, tiraba nombres, hasta que realmente el espíritu te decía que sí, que era él. O sea, que veía al espíritu vestido. Vestido o cómo desencarnó en ese momento. Yo siempre quise, así como vos digo, yo quiero verlos, quiero verlos. Y llegué a ver auras directamente, mucha luz en esos mediums, pero no se me revelaban como ellos estaban o bajaban. Hasta que un día los vi. Y hasta que un día dejé de verlos. ¿Por qué? Porque lo que vi fue algo muy feo, que fue una persona quemada. Y me asusté, era adolescente. Yo, te hablo adolescente, tenía 15, 16 años. La imagen de una persona quemada. La imagen de una persona. Pará, quiero hacerte un paréntesis. A ver, ya que estamos, nos fuimos de un idioma. Sí, sí, nos fuimos para todos lados. Ah, pero está bueno. Lo que te digo es, a mí siempre pienso, por ejemplo, volviendo al tema de mi vieja, que cuando mi vieja se murió estaba hecha mierda, ¿viste? Porque la enfermedad, el pelo, todo. Entonces, mi miedo era que mi mente, recordarla con ese último estadio. Y yo dije, no, pará. Ahora ya me olvidé de eso y la recuerdo toda linda y demás. Pero los espíritus, un tipo que choca con una moto, que se rompe la cabeza y los dientes, la boca, el codo, el fémur, el radio, el cúbito, el húmero, las clavículas. Sí, queda desportizado. Sí. ¿El espíritu queda roto o queda... No, no, el espíritu, que es la energía, nunca se rompe. Pero cuando vos lo ves físicamente, ese espíritu... Pero está como ese espíritu quiera bajar y como quiera presentarse y en qué grado vibratorio está. Cuanto más luz tiene el grado de vibración, más lindo va a bajar ese espíritu. Quizás vos, si recordás a tu madre de esa manera, el día que puedas llegar a verla o a soñarla, entre comillas, porque no se sueña, sino que lo llegas a ver, la vas a ver hermosa, porque ya lo estás decretando, porque ya sabe de tu vibración que no vas a querer verla mal como la viste, sino que vas a quererla ver bien. Pero ahí cuando estás en esas prácticas, bajan muchas cosas y bajan de la manera que quieren bajar. Cuando baja un ser quemado, que había sido reciente el fallecimiento, no tiene el grado espiritual para decir, no, espera, no asusto al humano bajo de tal manera. ¿Para que me voy a cambiar? Sí, sí, sí. Claro, ¿entendés? Son grados espirituales, así como nosotros que podemos estar embarrados, decís, bueno, me voy a dar una ducha, me voy a peinar y me voy a perfumar, ¿entendés? ¿La clarividente ve a las personas? Sí, sí, totalmente. Tipo Goopy Goldberg, eso es, el boss. Los videntes lo ves, claro, ahí está. Bueno, la película, vos, vos acordate, cuando la negra directamente llegó a ver que era la vidente, se asustó mucho. Sí, sí. Bueno, pasa, porque ahí es cuando vos te entras a replantear qué es lo que pasa con tu mente, ¿entendés? Y ahí es cuando decís, che, espérate, lo estoy imaginando, lo estoy viendo real, pero cuando vas, te enfrentás a una persona y decís, pará, estoy viéndolo y estoy diciendo cosas que solo la persona y vos la sabías, ahí es cuando quedás. Yo te pongo un ejemplo, yo hice un trato con una de mis nietas, tengo cuatro nietos, que dije, mira, el día que la abu no esté más, vamos a idear una palabra, la sabemos las dos nada más. Si yo puedo volver, yo te voy a hacer llegar esa palabra. Y ese fue el trato entre nosotras, estamos esperando, obviamente. Sí, no, tranqui, bueno. No, falta, falta todavía. Pará, ese espíritu que uno ve, ya nos fuimos de... Sí, nos fuimos para los espíritus. No, 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 pero este capítulo se puede llamar duendes, ángeles, espíritus y demás. Ahí está, porque todo va en lo mismo que esa energía, todo se basa en una energía. A veces no podemos separar las cosas y tampoco las podemos confundir, ¿entendés? Porque yo te pongo un ejemplo, un caso póster gay. ¿Qué es? Te dicen duende burlón si vos lo buscas, y no es un duende burlón. Un caso póster que es una energía que directamente trata de ponerse en varios lugares, y no es un duende burlón. El chupaprana. El chupaprana, ahí está. Quedó, ¿viste eso? Quedó, quedó. ¿Por qué crees que acá, Miguel, estamos solos? Sí, no me asusté la conexión. No, no, recién miraste para allá, ¿por qué? Porque estoy más flaco y me miré al espejo si tenía menos papada. Sí. Y tengo menos. Estoy dejando de gelosidratos. Me parece bien. A los chupaprana se les dio los hidratos. Escuchame. Pará. A ver si siga filosofando un poquito más de nuevo, ¿eh? Sí. El hecho de que yo siempre digo el ejemplo a mi hija, puedo decir mi abuelo, mi abuela, cualquiera que se haya muerto. Si yo lo puedo invocar, ¿están siempre o no? Porque también tengo el costo de decir, siempre te acompañan, pero hay momentos que yo estoy en el baño, o por ejemplo pinto una cuca o algo así, que yo digo, no quiero que esté mi mamá viendo cómo yo estoy tratando de coger. Claro, claro. Bueno, pasa lo siguiente. Se van. Ellos van a estar, ellos, o sea, espiritualmente, cuando nosotros fallecemos el espíritu sale de nuestro cuerpo. Sí. A ver, quiero empezar por eso. De hecho, hay algo científico que se llama el peso del alma, que pesa... Sí, sí, o 350 gramos, según como sea. Está ahí. Se ha pesado, sí, se ha pesado en básculas, y hay hasta muchos videos que se hicieron, muchas cosas de gente fallecida a punto de morir, y han pesado entre 250, 350 gramos, según como sea el alma, se ve de cada persona, ¿no? Y eso está comprobado. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros nos morimos, espiritualmente vamos a cumplir misiones. Yo a veces digo, nosotros nos morimos, pero no sabemos si esto es la muerte y allá es la vida, ¿eh? Eso también es para tratar. No me asusté, no me asusté. No, no, ¿cómo sabés que no estamos muertos ahora y la vida plena es aquello? Y ahora tengo que ir a Metrogas a pagar un... ahí a Cabildo, a pagar una cosa, y eso... Bueno, obvio. Bueno, sí, eso es la muerte. Es la muerte, date cuenta, es la muerte. Bueno, o sea que voy. Nos morimos, vamos espiritualmente a distintas misiones. Dicen, se supone, no lo viví todavía, ni me morí todavía, que tenemos distintas cosas en el bien para hacer, ¿no es cierto? Pero llega un momento que está nuestro llamado a ese ser querido o a ese espíritu, que en un momento ellos sienten a través de tu vibración, vuelvo al prana, eso vibra al convocarlos, ese espíritu siente esa vibración y en el momento en que puede va a venir a darte una ayuda, una solución. No te pasó nunca que estuviste durmiendo y sentís que alguien te acaricia o sentís a alguien cerca o sentís un perfume. Hay tantas cosas que nos pasan o que están espiritualmente a nuestro lado que realmente uno tiene a veces que tomar un paréntesis, hablar más de estos temas como para darnos cuenta de un montón de cosas, porque está y existen, ¿eh? No es que tu mami va a estar continuamente cuando vos estás haciendo cosas, pero seguramente algún día que estás relajado, la has invocado tanto y ese momento ya puede estar y se haga presente. Y se haga presente en un montón de detalles, en una mariposa que pueda estar y de repente vos decís, mira esta mariposa, la sacaste así, en un perfume, en un sueño o en una comida que te la recordó. Es porque está ahí, porque espiritualmente todos los seres con los que hemos convivido están hasta que llegue el momento de vos no estar más y te vayas a reunir de nuevo con todo ese grupo de espíritus que vivimos en esta vida. ¿Pero será posta eso de que tipo cuando morís se espera, no hay una movidita ahí, se arma una o como la luz blanca y que te esperan ahí, no sé, Hendrix? Mira, hay muchos, hay muchos testimonios, claro, hay muchos testimonios, creo que como fue la vida de cada uno está. Yo te pongo un ejemplo, yo tengo tal conocimiento espiritual que yo espero la muerte con ansias, no me asusta, nada me ata. ¿Está asustando a tu marido? Nada, no, 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 porque lo sabes, o sea, nada me ata acá, yo es que cuando llegue el momento, llega el momento, entonces sé que voy a pasar, no sé, así, chium, por un tubo. Pero si algo te retiene acá esta vida materialmente o algo por el estilo, te va a costar hacer ese pase. Por eso las muertes trágicas, cuando no pasas por enfermedades, nada, de repente un choque, te hiciste bolsa, te moriste, cuesta mucho esa transición, ¿entendés? Y a veces quedan polulando como almas en pena. No fue en paz. No fue en paz y fue de golpe, entonces ahí es cuando, viste, se convirtió. Pero vos creés que cuando pases de trasciendas esto, porque muera tu cuerpo, digámosle, ¿vas a seguir siendo Lili? Sí, no sé si me llamaré Lili, pero voy a ser un espíritu que seguramente, voy a ser luz, voy a venir a electrocutar a muchos, como dicen. Sí, es muy interesante, en serio, ¿eh? Aclaré a audientes, yo iba a ir desafiante. Y si ella me lo demostraba, iba a creer y además iba a pensar que era una superhéroe. No, no, por supuesto, no sabes la gente que a mí me visita que no cree, me dice, yo no creo en nada. ¿Y con qué fin va? No hace falta que creas, déjame demostrarte que hay algo mal. ¿Pero con qué fin va a verte alguien? Porque le gustan los duendes, porque se quiere comprar un duende, porque me vio en un canal, porque me escuchó hablar con vos, porque quiere probar, quiere aprender, por lo que fuera. Pero lo bueno es que esa persona se da la posibilidad de decir, hay algo más, aunque no crea. Si estás en un momento de tu vida, vas a creer o te van a demostrar que hay una fuerza muy especial que creas. Llámalo duende, espíritu, como quieras llamarlo, pero están, porque los duendes también son espíritus de la naturaleza. Pará, vos dijiste comprar un duende, ¿a qué te referís con comprar un duende? Tener una imagen. Si yo te digo, mía, acá yo tengo un duende, vos vas a mirar la mano y me decís, bueno, Liliana, arrancamos mal. Sí. En cambio, si yo me pongo esta imagen en la mano, decís, sí, tiene un duende. ¿Te das cuenta cómo actúa la mente? Sí, bueno, pero porque veo un muñeco. Pero bueno, pero si este muñeco, yo te digo, va a tener vida. No te creo. No me crees. No. Pero si yo te digo, bueno, mía, yo te lo dejo. Comprobalo vos mismo. Lo vas a comprobar y vas a decir, che, Liliana, me pasó tal cosa. Decime que no es cierto. Y yo te voy a decir, sí, que es cierto. ¿Por ejemplo qué? Se escondió algo, una persona que vos creías que era tu superamigo de repente mostró una cara que no lo podés creer. Qué sé yo, no sé, algo que pudo haber pasado que te sacó de la rutina y te hace saber el por qué. ¿Protegen también del tipo de la inseguridad y eso? Sí, protegen. Obviamente es intentar a la suerte porque hoy en día tenés mucho ser oscuro. Ahí volvemos a los prana, que no tienen conciencia de nada y que actúan mal quitando la vida de otras personas. Sí. Pero ahí también tiene que ver mucho cómo está vibrando nuestro mundo. ¿Entendés? Estamos todos vibrando mal. Hay una camada. Si vos lo verías en videncia, nuestro globo terráqueo, ves más de la tres cuarta parte oscura. Sí. ¿Entendés? Y si esa tres cuarta parte oscura sigue creciendo, se queda en nada. A ver si te acordás, bueno, pero vos sos chico, la película La Historia Sin Fin la llevaste saber. Sí, claro, El Perro Blanco. Bueno, ahí está. La Historia Sin Fin ahí te cataloga lo que yo te digo visualmente. La nada. No tenemos que permitir, la gente de luz, que la nada se apodere de nuestro mundo. Y la nada es todo eso, es la inseguridad, es el dólar, es la guita, es lo que no te deja, viste, por ahí pensar un cachito, vibrar. Y son los sentimientos que te van amargando. Tampoco, ojo, no te lo estoy diciendo porque yo vivo en, no sé, elevada todo el día. Claro, sos una humana que vive en Buenos Aires también. No, 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 por eso. Tengo una familia, tengo hijas, tengo nietos, todo normal. Pero también vivo una realidad paralela, que también muchas veces es incomprendida por el entorno. Entonces, me dedico a esto para que la gente escuche, aprenda y vibre también. Y tratando de que mi misión sea enseñar a vibrar en luz de la manera que fuera, pero en luz y en el bien, y cuidando nuestra pachamama. ¿Seguís siendo la loca de la familia? Sí, ahora ya, bueno, mi familia se achicó, pues ya casi se murieron todos. Bueno, ¿sos la abuela loca de la familia? Sí, sí, te aseguro que sí. Inclusive las amigas de mis nietas me idolatran, porque claro, soy la bruja, viste, la bruja de los duendes. Mis hijas son abogadas, me respetan, no, nada que ver, pero me respetan totalmente y comparten lo mío, porque cada vez que hay un problema ahí está la mamá. Mi marido está conmigo constantemente, o sea, una familia normal, perro, gato, duendes. Conmigo, oíme. Lo normal. Claro, lo normal, sí. Tengo una casa donde viven duendes, y vos me decís, ¿cómo una casa? Una casa donde viven duendes. De hecho, yo te invito. ¿En la tuya? No, no, la mía está paralela, pero una casa donde viven duendes. Yo abro la puerta y te vas a encontrar como entrar en un libro mágico. Te propongo algún día que quieras venir. ¿Pero es una propiedad? Claro. ¿Tuya? Sí, viven duendes. ¿Gratis? Sí, no les puedo cobrar el alquiler, para eso voy yo y estoy con ellos y me cuidan y me protegen totalmente. Y te encontrás con duendes de un metro ochenta de altura. ¿Pero muñecos? A duendes chiquitos, sí, muñecos, con energía, y cuando entras ahí, te digo porque han entrado, y entra mucha gente, no está abierta al público en absoluto, pero el día que la gente quiera venir, me avisan, yo voy directamente. Y la energía que sentís ahí, sentís ese choque energético, y gente que creas o no creas que pasa por ahí, te aseguro que lo sentís. ¿Y salís mejor? Sí, salís mejor, a veces salís llorando, a veces salís con una energía distinta o con un pensamiento distinto. Y si yo logro que vos vengas y tengas un pensamiento diferente, que decís, che, no creo, pero ¿sabés que algo hay en esta loca o en esta casa? Ya con eso yo ya estoy completa, porque eso va a polular en tu mente tanto que va a llegar un momento que si pisaste ahí es por algo. Pidas lo que pidas, ¿eh? Yo te hago esa propuesta, vos fíjate, ahí viven ellos nada más. Yo voy, abro, cierro. De hecho, acá te traje algo. Cuando fui, les dije, chicos, me voy a ver, amigues, en una nota, todo, a ver qué les llevo, se los voy a dejar y listo, eso es todo. A ver, regalito, un reloj de Paddle Watch. No, te traje un quitapena. ¡Uh, mirá! Un quitapena, te traje un quitapena, es un duendecito muy chiquitito. ¡Upa! Que está acá, lo tenés que abrir, obviamente, lo tenés que sacar. No va en la heladera, nada. Y te dice, no, no va en la heladera. Te digo lo que dice. A ver. Mi duendecito quitapena, quita las penas que tengo. Se las cuento muy bajito y las cura en silencio. Debajo de mi almohada, coloco mi muñeco y cuando despierto, sin penas amanezco. Así que va para vos, ¿eh? ¿Cómo, en serio digo, fuera de la joda, cómo lo uso? Lo vas a poner debajo de la almohada, lo podés llevar en el bolsillo, en una mochila, como estés. A veces lo vas a dejar tirado, a veces te acordás de decir, che, tengo mi duendecito allá, lo voy a llevar porque tengo una entrevista super power o algo. Probalo, fijate, no es un artículo que vos decís, lo enchufo y lo desenchufo como un celular. Es algo que tiene energía, tenelo como un amuleto, tenelo como algo lindo, como algo de energía. Más allá de que creas o no, pero tenelo como algo de energía. Y eso es lo que prueba la gente, que vos podés tener, en mucha oscuridad, podés tener un poquitito de luz. Y si tenés una linterna chiquita, bueno, vamos a ponerle más pilas que cada vez se haga más grande. Hasta que un día se hizo tan grande que vas a creer, a vibrar en luz y a estar de este lado vos hablando de duendes. Gracias, Lili. Muchas gracias por venir. Al contrario.